Detienen a dos militares durante una operación ejecutada por la policía en la ciudad de Guayaquil. Los miembros uniformados están acusados de participar en varias agrupaciones delictivas dedicadas al robo. Lo dio a conocer el director nacional de la Policía Judicial e Investigación, uniformado para quien resultó penoso reconocer esta información. Lamentablemente tenemos dos militares detenidos, un sargento en servicio activo de la FAE y un militar en servicio pasivo. Esta organización delictiva se dedicaba a asaltar domicilios, se dedicaba a ingresar a lugares comerciales y en la vía pública y también en el transporte de pasajeros. Estos malos elementos habrían aportado con logística, información y hasta ciertas herramientas que habrían facilitado el trabajo de cuatro organizaciones delictivas que se encontraban operando en la provincia del Guayas. Nueve armas de fuego, 114 municiones, alimentadoras, una motocicleta, 19 terminales celulares y alrededor de 1.720 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. El operativo fue denominado Impacto 19, visitó 23 inmuebles y permitió la captura de 19 personas implicadas, acción que se llevó a efecto durante la madrugada de este jueves. La Policía Nacional en dos meses de investigación logra identificar claramente a este grupo delictivo y se llega a desarticular estas cuatro organizaciones que están conformadas por ciudadanos ecuatorianos y un ciudadano colombiano. En la gestión policial también se logró la detención de un ciudadano, quien ya se encontraba con boleta por el crimen cometido en mayo pasado. En el kilómetro 23 de la vía Guayaquil-Novol. En este momento, este asesino se encuentra ya detenido y a órdenes de la autoridad competente. Informe, José Morales.